Esto es Bacta CDS class nigga New generation Estoy aquí con anti-two swag Estoy aquí con famo drag You know what I'm saying No, no soy como yo, soy la flam, flam, flam Voy con mi ser, voy con mi gang, gang, gang Rage esta mierda, do you know, no, 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 no I said, no more kings, no more kings, no more kings, no more kings The giant boy making dollars, no more kings Niñegas real, no quiero tus focus, no more kings No more kings, look my shit, baby Tengo algo especial dentro de mí Yo soy así, un tiburón que antes era un delfín Y mi orgullo lo llevo hasta el fin Y mi orgullo lo llevo hasta el fin Look in my bros, on my similes, look my feeling, yo tengo feeling MC bipolar, a los reyes de Trump, desmojamos de trust, se suelen cagar Levamos más tiempo engachados en eso, efecto causante de nuestro peso Los 30 favoritos de todas las babies, de los mayores y de los betis Mira como se unen los bros, lirica full, eso no es bo, yo soy Chuzwe No, no soy como yo, soy la flem, 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 flem Voy con mi sello y con mi gang, gang, gang Rade esta mierda, do you know my name of fame? I said no more kings, no more kings, no more kings, no more kings, no more kings King of the gang, we are making dollars, no more kings Ni me que el real, ni quiero tus focos Fuck esos falsos, fuck esos reyes, piso coronas, destruyo sus leyes En batallas batallo, detalles de pérdidas suyas, con sangre manchando paredes We run this shit, I fuck this bitch, yo soy el king and give a shit, por eso disparo Solo quieren ficharme y puesto caro, ese negocio suene nada raro, no me paro Uh, 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 choca pa' mi, I don't know Mi track, mi rock, mi skit, mi track, les pone a todos a rezar, les pone el no Uh, 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 for these neggas hacen, no Están detrás, no están en paz, yo soy capaz de hacer que se sientan, no, no, no No more kings, no new friends, I should make more money, more dollars What's up, bobo, new me, dang Demando que no, pues indigas a recholas Falsos reyes se cagan, mi estrella nadie la paga Vuestros reyes son reyes, but cuando llego me la maman Nooo, no soy como yo, soy la flem, flem, flem Voy con mi sello y con mi gang, gang, gang No hay de esta mierda, do you know my name I say no more kings, no more kings, no more kings, no more kings King of the gang, more making dollars, no more kings King of the gang, no quiero tus fotos, no more kings Y no quiero más reyes porque ya los tuve Siento dolores de cabeza y es que siempre suben Tu actitud no me confunde aunque seas humilde, humilde Si no se nota luego no se entiende Y no sé como percatas mi felicidad Si el reinado hace cola ante mi lealtad No quiero más amistad, solo una eternidad Bata City es que es fruto de mi identidad Lo que se cuece no depende de la consecuencia Somos soldados y acabamos con vuestra ignorancia Nuestra paciencia sigue siendo víctima de elegancia Chulitos, dile que eso es arte y no competencia Goddamn Nooo, no soy como yo, soy la flem, flem, flem Voy con mi sello y con mi gang, gang, gang No hay de esta mierda, do you know my name I said no more kings, no more kings No more kings, no more kings King of the gang, oh I'm making donuts No more kings, niña en el real, ni quiero tus fotos No more kings No more kings No more kings No more kings Gracias.